Aplausos Oración del mar Piedad 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 Para el que sufre Piedad 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 Para el que llora Un poco de calor En nuestras vidas Y una boca De luz En nuestra hora Piedad Piedad Para el que sufre Piedad 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 Para el que llora Un poco de calor En nuestras vidas Y una boca de luz En nuestra aurora Aplausos